19.43 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia, comentanos Nico con qué continuamos. Así es, ahora vamos a estar hablando de Argentina, en el operativo que comenzó el kirchnerismo, el oficialismo de intentemos revertir las elecciones de cara al 14 de noviembre, si no me falla la memoria, el gobierno ratificó la eliminación a partir del año que viene, obviamente, de la retención a la exportación de servicios, un sector del cual estamos hablando que representa aproximadamente 7.500 millones de dólares anuales. El Ministerio de Economía señaló que la eliminación de esta retención corrige una distorsión que dañaba el dinamismo en el sector, que es el segundo complejo exportador, solo superado, obviamente, por toda la cuestión agrícola ganadera de Argentina. Y acá a mí me surge una pregunta de, ¿tanto tiempo, Morón, dase cuenta que la retención no servía? Inserte el meme de, ¿se dieron cuenta? Justamente el decreto que entra en vigencia, como bien comentábamos, justamente en el año que viene, 2022, y justamente ellos comentaron que corregía algo, lo cual, una distorsión que dañaba el dinamismo del sector. A su vez, también hay que, justamente el Ministerio de Hacienda, Economía y demás, sostuvo que la medida apunta a fomentar la creación de empleos, generar divisas, e impulsar la frase textual, agregación de valor. También hay que recordar que en el caso de los servicios, estableció en primer lugar una reducción de la licuota al 5%, que surgió durante el 2020, porque durante el 2019 había sido de entre un 11% y un 7%. 2019 es gestión Mauricio Macri, no nos olvidemos. Las retenciones de exportación de servicios habían sido dispuestas justamente por el gobierno anterior, en el año 2018, aplicando un derecho de exportación de 4 pesos por dólar, justamente, exportando, que en ese momento era un equivalente a una licuota del 12%. El Ministerio de Economía sostuvo que aplicar derechos de exportación a los servicios, fue una política errada, consecuencia de una mirada exclusivamente fiscalista sobre los derechos de exportación durante el periodo 2015-2019, cuando se resolvió aplicar licuota a todos los bienes y servicios, y con poca diferenciación entre primarios, industriales y servicios. Resumen un poco para que la gente vaya entendiendo. Lo que se hizo entre 2015-2019 de aplicar retenciones a determinados servicios y productos está mal. Lo que hizo el kirchnerismo durante toda la década ganada, de reventar el campo, de querer ponerle retenciones móviles porque la soja se estaba disparando de precio, eso estaba bien, claramente, para el gobierno. Y se creen que ahora, con esta excusa de justamente eliminarle las retenciones, cualquier persona que trabaje justamente en este sector, que la gran mayoría que trabaja en la Argentina es o porque cobra en dólares afuera ya, y lo trae por alguna medida por izquierda o por abajo de la mesa, como el gobierno en Argentina, o porque cobra en criptomonedas. Porque cualquier persona que ingrese hoy en día un dólar, en este caso legal, ingresaría en 100 pesos aproximadamente, más impuestos nacionales, que eso lo va a seguir manteniendo y demás. Y mientras tanto, él quiere comprar cualquier cosa que necesite para trabajar, lo va a pagar aproximadamente en 190 pesos por dólar, 187, que es lo que se está hablando hoy en día. Y acá es cuando empieza claramente el relato de odio que sigue trayendo el kirchnerismo hacia el campo, porque si quieren que ingresen dólares, si quieren que el sector productivo se mueva, si quieren que se mueva la rueda de la economía, como suelen decir muchos economistas, bajémonos las retenciones al sector que más dólares trae y que más te puede mover justamente los mercados, las industrias y casi todos los sectores de la economía, que es el sector agropecuario. Pero hay que recordar que cuando el campo liquida y entra en divisas, a algún lado se va esa plata, o se va al sector de la construcción, o al automotor, o a los demás sectores que maneja la economía argentina. También se dice que hay versiones en las cuales dirían que están estudiando bajar las retenciones a la soja del 33 al 28%, pero estudian subir las retenciones del maíz y trigo el 15%, lo cual es claramente una jugada muy política, entendiendo también los tiempos de cosecha, de siembro y demás, y es cuando estás cosechando trigo, maíz, te subo esas, pero te bajo las hojas, y cuando coseches hojas, te subo las hojas y te bajo las otras, en un intento de quedar bien con Dios y con el diablo, intentando remontar las elecciones, a pesar de saber que ya en lugares claves, como es la zona núcleo, que se suele llamar de la Argentina del campo, el kirchnerismo siempre ha perdido por grandes números, por lo tanto podemos ver que el gobierno intenta traer dólares al país a partir del 2022 principalmente, con esta medida justamente de eliminar las retenciones a partir del año próximo a la exportación de servicios, el cual como ya mencionábamos es la segunda entrada de dólares que tiene el país después del sector y de la venta de productos agropecuarios, ganadería y demás. En parte también esto se debe un poco a la expectativa que tiene el gobierno con respecto al poco ingreso de dólares que va a tener durante los próximos dos años, ya que los dos años que tuvo hasta ahora de gobierno fueron una de las épocas más húmedas, producto de las diferencias climáticas cíclicas, que en este periodo estábamos en el periodo más fértil, con mayor humedad, etc. Y ahora se vienen dos años de una intensa sequía, que por tanto van a tener una dificultad mucho mayor para conseguir divisas y para poder sostenerse en un gobierno que electoralmente no le fue muy bien y que no tiene ningún tipo de respaldo más que lo que puedan hacer para intentar repartir e intentar tener tranquilo a su electorado. Horacio. Aprovechando que estamos con un poco de tiempo esta vez, hay un par de notas que me fueron llamando la atención la que relata Nicolás. Yo no voy a ingresar en la cuestión más técnica de la agroindustria porque me excede, pero me hiciste pensar en algo en el grado de demás lo que iba a plantear Nicolás. Estas medidas que intenta tomar el gobierno, no tanto apuntando a lo que es la reactivación económica, sino buscando en todo caso una reactivación política. Y yo digo, o sea, es muy interesante este país, lo histérico que puede llegar a ser. O sea, gente que de repente deja pasar por alto los 117 millones de pesos que tuvo el gasto presidencial que incluía el alimento de Dylan, digamos. Pero digo, el alimento de Dylan es algo insólito. Comió mejor Dylan que todos los pibes que le daban los subsidios miserables de 5.000 pesos. Literalmente. Y por otro lado hay un tema que también quiero rescatar, ¿no? Muchos se olviden. En el 2020 hubo un récord de imagen positiva del gobierno. O sea, esto hay que decirlo. En el 2020 tuvo un récord positivo. Es más, en este espacio decíamos qué difícil que van a ser las elecciones por la imagen tan positiva que tiene porque la gente estaba convencida de que el gobierno lo estaba cuidando. El Super Alberto, ¿te acordás? Exactamente, pero fue una imagen, o sea, no había ninguna encuestadora que criticase al gobierno. Si el gobierno te está cuidando. Y claro, venían con la ayuda también de la oposición que también es militar en el encierro y el cierre de cuantas fábricas hubo en este país. Y aprobieron desde todos los ambientes, Alberto. Literalmente, o sea, era el rey en ese momento. Y bueno, yo creo que le va a costar mucho al gobierno levantarse de ese golpe. Digo, porque una cosa es ya entrar con un gobierno, digamos, conflictivo. ¿En qué sentido? Pienso, digo, no estoy ni a favor ni en contra de la posición de hoy. Hoy particularmente no quiero tomar posiciones de sentido. Digo, objetivamente hablando, el gobierno de Macri no entra con una imagen positiva muy alta. De hecho, ya el hecho de ir en balotaje, el hecho de... Ya muestra que no había una aceptación clara, digamos. Y ya era muy cuestionado apenas dice el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Como nunca gozó de una gran imagen positiva, es como que tiene esa carta como del boxeador humilde. Es decir, no, yo nunca dije que iba a salir campeón. Entonces, como que de repente, si pierde, nunca tuvo nada por ganar, digamos. Ahora, el gobierno tenía en un momento dado el comodín. Es decir, tenemos toda la aceptación positiva para cuanta reforma estructural que quieran hacer. Eso es lo difícil. Es para que se entienda. No es lo mismo nacer y morir pobre, que morir pobre luego de haber sido millonario. Para que se entienda. Que es un poco lo que está pasando con el capital político de este gobierno. Y eso yo creo que explica mucho la desesperación. Porque no sería ni la primera ni la última vez que un oficialismo pierde. De hecho, en la década ganada se perdió. El macrismo tenía nación, provincia y ciudad. Y perdió, digamos. No es la última vez ni la última que se pierde. Ahora, perder a nivel estrepitoso la imagen negativa que tiene el gobierno. Luego lo que fue la imagen positiva hace meses. Estamos hablando de hace 70 años atrás. Estamos hablando de hace meses. Yo creo que el gobierno no sabe cómo reaccionar. Creo que nunca se esperó semejante golpe en las urnas. Parece que no actualizaron las encuestas después del 2020. Lo digo sinceramente, parece un chiste. Pero creo que no actualizaron las encuestas. Porque es increíble. Y después para cerrar también. Hablando de lo insólito que es este país, digamos. Me parece que en algún momento el gobierno tiene que... Si realmente quisiera entender el clamor de la sociedad. Tiene que entender cuál es el verdadero pedido. Hoy el gobierno no quiere más ministerios. No quiere más Estado presente. No quiere más acción de los políticos. Al contrario. Quieren decir, si ya le estamos pagando el sueldo. Y están gastando más en el alimento del perro que en un niño. Por lo menos no molesten. Quédense ahí gastando la plata como empleados públicos sin hacer nada. Y dejen a la gente trabajar en paz. Literalmente hoy lo que la sociedad necesita. Y esto no lo puedo observar en el día a día caminando en la calle. Literalmente lo que la sociedad necesita es que el político no haga nada. Hoy estamos en un punto donde ya la gente dice que la política me solucione el bache. Que la política me solucione la seguridad. Que me atienda un médico que puso el político en este hospital. Que el político no haga nada. Dejen que la sociedad civil resuelva todo. Porque donde este gobierno puso la mano hizo desastre. Literalmente hizo desastre. Entonces hoy la gente dice. Ustedes quieren estar enfiestados en la Quinta de Olivo con nuestro dinero. Háganlo. Pero no dejen que una niña se muera en soledad como pasó acá con el caso Solange. Y no dejen que la mitad de las empresas cierren a causa de las restricciones ridículas. Pues son ridículas las que hicieron. Pero bueno, perdón por excederme. Bien, le recordemos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18.21 por PIFM. En Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente subo al canal de YouTube de La Resistencia. Donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales. Para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia. ¡Gracias!